Bebecito Dame un besito Te amo un poquito más Every day Bebecito Dame un besito Te amo un poquito más Un poquito más Es muy bueno saber Que опять te me Are you kiss me Vos 5 Es muy bueno saber Que опять te y yo Are you dance? Se va Bebe, 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 bebe Bexito Dame, 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 dame Dame un besito Te amo un poquito más Every day Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Dame, dame, dame un besito Te amo un poquito más Every day Y Tomás Eres mi alma, soy tu cuarto Y así vamos a navegar No sé nada de la vida, el amor, mi capitán Eres mi barco, soy tu ancla Y así vamos a navegar No sé nada de la vida, amor, mi capitán Bebe, bebesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.